Estas son las más destacadas de la semana en dos minutos. Las imágenes que fueron tendencia a nuestro país tienen que ver con nuestros niños armados en Guerrero. Ellos se sienten inseguros, dicen sentirse presionados por grupos criminales. Ellos dicen que se tienen que defender por sí solos. Los médicos protestan en nuestro estado y también en el país. Las autoridades han referido que ellos no son prioridad. 37 mil hacen falta por vacunar aquí en Nuevo León, tanto de hospitales públicos y privados. Y de los médicos pasamos a las clases. No solamente fue tendencia los libros de texto que se modificaron de manera express, sino también son algunos quienes refieren que están listos para regresar a las aulas. Ya dieron a conocer que los maestros serán vacunados este próximo 28 de abril al 4 de mayo. El gobernador del estado ha referido que las clases podrían darse en mayo o principios de junio. Y en más también termina la demolición del Casino Royal después de 10 años, en donde lamentablemente murieron 52 personas en una de las peores tragedias del estado. ¿Cómo quedó la Sierra de Santiago? El equipo de Posta visitó esta zona de nuestra entidad después del incendio, en donde miles de hectáreas fueron consumidas. Tuvimos oportunidad de platicar con algunos habitantes. Visita posta.com.mx para conocer más detalles. Y en más información, el legendario de la lucha libre en México, Andrés Durán, mejor conocido como Sangre Chicana, en entrevista exclusiva para Posta, desmiente acusaciones de presuntos abusos. Y también esta información ha causado discusión en nuestro país. El Senado amplió por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de Arturo Salazar y consejeros de la Judicatura. Esto contrario a la Constitución. Todavía falta que lo ratifique la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador respalda dicha ampliación. Síguenos en posta.com.mx. Gracias. 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 Gracias.